Bueno, se sigue complicando la situación para el pelotero dominicano Wander Franco, mi gente. Lamentablemente Wander está pasando por una situación que lo podría llevar a probablemente el fin de su carrera como beisbolista profesional en los Estados Unidos, en toda parte del mundo. Es muy difícil que una persona como Wander, si se le llega a confirmar. Eso es más, estando con el mismo rumor público, podría llevar a Wander a que tenga que tomar una decisión muy grande en su vida. Que esa situación podría ser la situación de tener que renunciar a su carrera después de un beisbolista pasarse 10 años practicando beisbol para llegar a la gran carpa, al gran deporte en Estados Unidos. El pasatiempo de los estadounidenses que es el beisbol y también de los dominicanos Wander, mi gente. Aquí nosotros tenemos pues una nota de voz de la supuesta mamá de la jovencita de 14, 15 años, que según dice aquí, ya está reportando que la misma Procuraduría, dice aquí urgente, la Procuraduría General de la República dice que existe una querella de un pelotero Wander Franco. El organismo dice, es otra joven, no la de las redes sociales, investiga en hecho. O sea, esto significa de que según lo que dice la Procuraduría, hay una querella, sí, para Wander, pero esta querella no es por la de 17, que es la que nosotros vemos aquí, que es la que dicen que tiene un hijo, una niña, esta. Esta que está aquí, que está, bueno, no podemos ver su rostro por razones legales, por lo menos ese. Ahí en esa parte no podemos. Bueno, pues mi gente ha salido, miren esto, 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 mira, 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 esto, 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 mira, hay una nota de voz de la mamá, de la de 14. Porque esta que vemos aquí, BTW, el ano, aneja, toma, all y una bendición. O sea, esta es la que anda en las redes sociales, que tiene 17 añitos, que anda, bueno, 17 añazos, que anda haciendo público una, aunque tú sostuvo con el pelotero Wander Franco, mirenla aquí más, miren más aquí. o sea la tipa anda montada y todo tenemos tenemos un vídeo de ella verdad tenemos aquí gracias a tornicleto en instagram y en twitter el tonicleto borró todo mi gente todo lo borró en en instagram que teníamos un hilo ahí bien bacano pero lo borró entonces porque lo borró bueno imagino que alguna información delicada mostró el que le sugirieron sus abogados eliminar verdad tornicleto porque aquí pero aquí mantiene un vídeo de la supuesta no sé porque ya la tipa tiene hijo la tipa tiene una jepeta tiene de todo según lo que dice tornicleto verdad ella tiene de todo está la de 17 supuestamente tiene un reggaeton ahí a todas vamos a darle verla y dice aquí dice aquí dice aquí vamos a leer a tornicleto vamos a tratar de ponerlo bien porque vamos a mostrar la nota de voz miente no se desesperen que la nota de voz viene y el recibo de el supuesto dinero que se le pagó a la mamá de la de 14 para que se callara y si escucha escuché el rumor que la del caso wandel tenía 14 y el 17 cuando comenzaron una relación él ahora tiene 22 y ella 17 18 aproximadamente o sea eso es algo que ya pasó o sea esto es un caso quítate el audio mija dice aquí más dice aquí tornicleto le compró un carro y le dio par de millones para silenciar vamos a ver el tweet ahora el twitter 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 y si le compró un carro le dio un par de millones para silenciar pero la chamaquita quería quería que es ay dios mío sea porque la tipa según lo que tengo entendido ella se llenó de lo porque él tiene una relación con un infante con la de jarabacoa entonces ya sé que yo por eso miente miren aquí vamos 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 a poner y vamos antes de poner ese recibo miren lo que puso casi mira se viene siendo una de las que están investigando ella dice aquí porque ustedes saben que ella en el libro libertad la información de que hay una querella en contra de wandel dice casi mira este es otro caso natalia es otra es otro caso natalia cumplió el año año el año 15 años reciente o sea recientemente cumplió 15 años ya hay otro caso que es la de la mamá de o sea la hija de este de esta supuesta señora mi gente pues resulta que es un comprobante de pago del banco de reservas de la república dominicana verdad de un monto de 500 mil pesos por la 500 mil pesos más 750 de impuestos supuestamente este la mamá de la de 14 que cumplió 15 ya de 15 captó 14 15 con las que cuando él tenía supuestamente la situación la entonces qué pasa que hay una nota de voz que nosotros vamos a escuchar ahora en donde ella está hablando no sé si con wandel bueno vamos a escuchar nosotros vamos a entender aquí no era mamá de eso de eso aunque no sabemos cuál de cuál es ese sí cuál era otro y cuernos no sabemos pero lo que sí sabemos porque están difuminados las caras vamos a escuchar mi gente la nota de voz de esta señora hablando con un tal samuel recuerda que se va aguante el samuel o sea oye axel dile a samuel cuando tú puedas hablar con él dile que de mi parte que descuide ya que yo en ningún momento me voy a prestar para colaborar realmente para hacerle un daño de esa manera oigan eso oigan eso oigan eso vamos a escuchar desde el inicio ella está hablando con un tal axel un tal axel le dice oye axel dile a samuel aguante el samuel me imagino dile a samuel cuando tú puedas hablar con él dile que de mi parte que ella le está mandando un recado a axel para que le diga wonder de que ella no le va a hacer nada a wonder que no se preocupe que nada oye oye que ella no se va a prestar para nada o sea aquí entonces de ser cierto verdad estamos simplemente bajo bajo la premisa del supuesto vamos a leer lo que puso casi mira con relación a esto que casi mire la que está mostrando algunas de estas informaciones que va más allá del chisme tú sabes sino que vamos va realmente al punto dice aquí dice aquí este la de la cual estaba involucrada sentimentalmente con el pelotero wonder aquí está aquí en este audio la misma dice que no le va a hacer daño al pelotero mi pregunta es la siguiente señora con qué propósito usted de una permite una red sentimental con una y su hija da por qué razón usted como acepta la suma de un millón de pesos dominicano a cambio de silencio yo pienso que la procuraduría el ministerio de mujer y el conani tiene que intervenir en estos casos ya que los tres no pueden ni deben negociar la integridad de sus hijos atención procuraduría está debe ser investigada eso es supuestamente bueno vamos a escucharlo de nuevo escucharlo de nuevo podemos escucharlo de nuevo no hay problema oye axel dile a samuel cuando tú puedas hablar con él dile que de mi parte que descuide ya que yo en ningún momento me voy a prestar para colaborar realmente para hacerle un daño de esa magnitud o sea yo no soy una persona de maldad o sea ella ella está como que yo no soy una persona de maldad o sea como que se amara pero si de ser cierto la maldad tú se la está haciendo tú a tu hija o sea tú le está dañando su inocencia su vida su vida se amana sea por dios o sea como decimos de ser cierto esto tú sabes porque no sabemos hasta qué punto que hay detrás de esto verdad lo que sí que le digo a la gente que tiene coaltos que se cuide que no crean que con cuartos se resuelve porque miren el caso de wander ahora wander tiene todo lo cual todo el mundo pero cuando no puede arreglar esto esto está en todos lados no tanto los medios internacionales y lo como dije al inicio del vídeo el problema de wonder es que aunque él demuestre su inocencia ya su nombre está dañado su nombre está dañado entonces si uno entra por ejemplo aquí el periódico dice procuraduría existe una creo que dice que la magistrada orgadina ya verías de la procuradora de ajá trabaja en el levantamiento de toda la información pertinente sea pero esta joven no es la misma que hizo las referencias en redes sociales dijo a la fuente de la procuraduría la grande liga abrió una investigación sobre unos mensajes en redes sociales que involucran al campo corto dominicano de los reyes juan del franco confirmó y eso todo el mundo lo sabe durante el partido de bueno franco no jugó en la derrota del equipo bueno eso ya es un relleno a la nota del periódico del diario libre lo vi verdad los mensajes de las redes sociales yo vi ahí yo vi ahí en el listing diario instagram como un mensaje de wonder no sé si era un mensaje en vivo en un live vivo en donde él hablaba acerca de que está puesto para su temporada que él no sé no me gustaría se lo voy a mostrar ahora mismo sé que no se preocupen y si lo voy a mostrar donde él habla de eso de que él no lee él no está pensando en nada de eso o sea no no quiso no quiso entrar en detalles verdad no quiso entrar en detalles simplemente dijo como que esa situación de no le perturba o sea no no tiene ningún no tiene ningún tipo de preocupación él con lo que pueda pasar porque él está me imagino claro de que todo lo que está pasando no es para para más nada que hacerle daño pero yo digo que el daño se lo hace él o sea cuando una gente está en una situación como esta el daño se lo hace él no no exacto exacto sea tu daño te lo haces tú tienes que tratar de procurar de que no te hagas daño y eso lamentablemente hay mucha gente que no quieren aprender pero como yo le dije en el vídeo pasado hay una supuesta información de que él fue víctima de una de una conspiración o sea se le vendieron como que ella tenía 19 una cosa así es algo está en una de tantas cosas que han salido han salido a reducir pero nada mediante suscríbanse al canal no vemos ahorita ya saben bye bye gracias por estar aquí todos verdad esto lo seguimos ampliando más adelante papá